Haga mi narrera Juana Porque yo empezo a bailar Esa morena cubana No bastará hasta sudar Baila ese ritmo con la pura salvosura Mueve tener aquí esta cesta de locura Porque bailando te iré y reina donde quiera Por esa gracia con que mueve tus caderas Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente salvoso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para sentir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Siento bailar a Juana Me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la Cubana Haga mi narrera Juana Porque yo empezo a bailar Porque yo empezo a bailar Esa morena cubana No bastará hasta sudar Baila ese ritmo con la pura salvosura Mueve tener aquí esta cesta de locura Porque bailando te iré y reina donde quiera Por esa gracia con que mueve tus caderas Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente salvoso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para sentir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Siento bailar a Juana Me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la Cubana ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? El cuerpo se me estremece que no puedo ya ni hablar Si la miro ¿Qué le digo cuando la miro pasar? El cuerpo se me estremece que no puedo ya ni hablar Y es la demonio colorado Me trae todo bien María Me trae todo bien María La demonio colorado De todas las que me gustan hay una que quiero más La de ese monito rojo con quien yo me voy a casar De todas las que me gustan hay una que quiero más La de ese monito rojo con quien yo me voy a casar La de ese monito rojo con quien yo me voy a casar El cuerpo se me gustan hay una que quiero más Si la miro, cuando la miro pasar, el cuerpo se me estremece, que no puedo ya ni hablar. Si la miro, que le digo, cuando la miro pasar, el cuerpo se me estremece, que no puedo ya ni hablar. La del momonio colorado, me traí todo el día mareado. La del momonio colorado. La del momonio colorado.